Nos encontramos en una reunión de la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios. Acá, en el histórico Jardín Botánico de la Universidad Central de Venezuela, hemos sido instruidos por el Presidente de la República, Nicolás Maduro, y por la Presidenta de la Comisión, que se encargará del Plan de Atención Integral de Intervención en Embellecimiento y Atención de los Servicios Públicos, una comisión presidencial que la dirige la doctora Alesí Rodríguez, Vicepresidenta Ejecutiva, y bueno, nos ha instruido de hacer esta reunión de trabajo aquí, en las instalaciones de la Universidad Central de Venezuela, que el próximo mes de diciembre arriba a sus 300 años de fundación, y es un patrimonio mundial, cultural y natural de la humanidad. Estamos aquí estableciendo las responsabilidades en todas las áreas de servicios públicos, todo lo que tiene que ver con la atención de las aguas, la Ministra Evelyn Vázquez, así como también todo el levantamiento y el diagnóstico del sistema eléctrico del complejo, los compañeros del Ministerio de Transporte de Enviar Infraestructura, que han sido también instruidos de hacer todo el levantamiento de la vialidad, la reparación, el envellecimiento, el ecosocialismo, con el abordaje integral de este hermoso jardín botánico, y de todas las instalaciones, de todas las áreas verdes, de nuestra querida Universidad Central de Venezuela, así como también el Ministerio de Obras Públicas, porque lleva la punta de lanza de esta vicepresidencia en todas las obras y en toda la coordinación de las acciones necesarias para establecer todos los planes de abordaje integral a la Universidad Central de Venezuela, más de 250 hombres y mujeres del Ministerio de Obras Públicas, de las brigadas comunitarias de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, están trabajando, han trabajado durante estos últimos 15 días de manera intensa para lograr cumplir la meta y hacer pues todos los abordajes que sean necesarios para lograr la atención integral a las instalaciones de la Universidad Central de Venezuela, que estamos aquí pues revisando todos los planes, estableciendo las responsabilidades, cada ministerio tendrá un responsable que se enlazará con el compañero Raúl Paredes para las coordinaciones y el abordaje integral. Por eso vamos a estar periódicamente visitando la ciudad universitaria para ver cómo van los avances, el seguimiento y control, cómo van los avances en cuanto al abordaje integral y todas las acciones que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de este plan especial de atención a la Universidad Central de Venezuela. Estamos seguros que con el empeño de cada uno de nosotros, con la disposición que tenemos de lograr los objetivos, vamos a estar muy contentos a final del año de poder entregar una Universidad Central de Venezuela hermosa. Gracias, muy buenas tardes.